estaba cansado yo no había despedida, mi amigo el raro cuando ve unos pies ¿como? ¿400? mi amigo el raro cuando ve unos pies no, que buen comentario boludo te pasaste te pasaste jaja no, me voy a buen comentario que onda, hay un ruido de niños afuera que cierre el orto no, cierre el orto si no se hago unos huevos y se lo empiezo a tirar si, voy a ir a la vela bueno, la verdad que bien, bien, el helado me gustó